Yo hoy en día no le pregunto a una persona para saber si es salvo o no ¿Vos te consideras salvo? Pues cualquiera se considera salvo Hasta un delincuente dice yo soy salvo, yo soy un hijo de Dios Yo vivo Mi pregunta es, conocer la palabra de Dios La más final es No, yo soy creyente Yo soy un hijo de Dios, pero nunca yo leí la Biblia No soy un hijo de Dios Perdón Según la Biblia la única manera de llegar a la salvación es a través de la palabra Y sin la palabra de Dios ¿Cómo creerán si no hay quien predique? La palabra de Dios es fundamental Así que sirve esto como parámetro para alguien que diga ¿Y yo cómo sé si soy un hijo de Dios? ¿Lees la palabra? ¿La meditas? ¿La predicas? ¿La amas? ¿La pones por obra? No, no soy un hijo de Dios Vení a Cristo Meditamos conocer la palabra